Hola que tal, yo soy Sergio y esta es la sensibilidad que me ha servido para dar tantos headshots como los que miraran a continuación todo es 100, 100, todo, puro head y controles me imagino que ya lo vieron en el video anterior y nada, espero y disfruten el video, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!